Señores, aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare, al lado del supermercado El Sinaí, tengo para la venta esta carnicería que es de un amigo. Le marcan directamente al amigo el número que aparece en pantalla. ¿Qué les puedo decir, señores? Aquí, la ubicación es excelente. ¿Por qué? Estamos ubicados, la carnicería está ubicada en toda la calle 24, con carrera 29-29A. Está a media cuadra del centro comercial Morichal Plaza, que es donde está el almacén Alcosto. También, aquí está cerca de los principales centros comerciales de la ciudad. La vía es doble calzada, es muy concurrida, tanto de vehículos como de peatones. Entonces, observen todo el mobiliario que tiene como tal el negocio. Vuelvo y les digo, dudas, preguntas que tengan directamente a los números que aparecen en pantalla. Señores, lo único que me resta por decirles es que esta ubicación es muy buena para todo el tema del comercio. Entonces, en este caso, les ofrezco esta carnicería que es del amigo. No olviden, y es muy importante que este video lo compartan con muchas más personas para que muchos, muchos se enteren de la venta de esta propiedad, de este negocio. No olviden compartir, vuelvo y les digo, el video, dejar su buen me gusta y seguirme en mis redes sociales para que puedan ver muchas propiedades en venta que salen en este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!